Hola, mi nombre es Clau Serencio. Yo me llamo Gabriel Soto. Hola, mi nombre es Williams Quispe. Hola, yo soy Jared Porto Carrero. Y yo Ricardo Bromley y somos el elenco de Patrón Leal. El Ray Lier lo leí hace un par de años, ya cuando estaba empezando mi carrera en actuación. Y siempre me pareció una obra que hablaba mucho sobre el poder, sobre las diferenciaciones de las clases sociales y las injusticias. Cuando lo leí hace mucho tiempo me pareció un poquito largo, porque recién está empezando en este mundo, pero igual siempre rescato que me pareció muy interesante la obra, Virginia. Lo que más me gusta de este montaje, desde sus inicios, es que se podía trabajar desde escenas o unidades, como lo hizo Jorge, el director, y se contaba una historia, tanto por separada como juntas. Se iban engranando todas en una sola historia impresionante, porque al ser como 17 actores, no podíamos entrar todos en un solo horario. Entonces trabajábamos a veces el inicio, a veces el final, y todo era una travesía. Y eso, esos viajes, así sean por unidades o escenas, se siente cuando ya se engrana toda la maquinaria, que es nuestro montaje final, nuestra obra final. Personalmente lo que más me gusta del montaje, bueno, lo pruebo en montaje, ha sido la capacidad de unificación que se ha tenido entre la dramaturgia y la dirección. Yo siento que Alfonso ha logrado atrapar a sí y ha logrado mezclar, por un lado, los sonetos europeos, los sonetos ingleses de Shakespeare, junto con la forma de hablar que tiene el Ande, que habla sobre la naturaleza, los pájaros, el agua. Y por otro lado tenemos la dirección con Jorge, que ha sido muy precisa, minuciosa. Siento que juntándolo, bueno, yo he visto, no vi proceso de escritura, pero sí el de dirección, y verlos juntar estos dos rutas que tuvo la obra fue fantástico. La experiencia de ser el músico y aprender un instrumento fue una travesía bien loca, bien exhaustiva, de mucho compromiso. Cuando Jorge nos pidió ser estos personajes a todos nosotros, no estábamos definidos muy bien en cuál íbamos a encajar. Jorge sabía que yo tenía un acercamiento con la música, tocaba un par de instrumentos, y yo estaba como el posible para ser el músico. Pero como no había nada definido, el tiempo avanzaba, el tiempo avanzaba, hasta que cuando me fijaron como el músico, me dijeron, bueno, te ponemos el profesor, te ponemos para que aprendas rápido. Y tuve un proceso más o menos, poco más de un mes, para poder agarrar y aprender el arpa, y que no fue nada fácil, aprender un instrumento de la nada. Si bien es cierto, tengo acercamiento con guitarra, con piano, pero un instrumento nuevo es otro mundo. Le puse mucho punche, mucha dedicación, y al final puedo decir alegremente que llegué, llegué a tocar la canción que necesitaba la obra, un poquito ajustando con el tiempo, pero se logra, todo se logra con esfuerzo. Y junto a Yanka ya se puede complementar más la música, ¿no? Cuando empezamos a ensayar juntos, también los sonidos se iban redondeando, se iba todo ya cuajando y tomando forma. Fue muy bonito. Cuando Jorge me propuso interpretar a Yanka, el primer problema que yo tuve fue agarrar el guión y leer que el personaje entraba tocando un violín. Yo ya había tocado previamente instrumentos, pero lo que antes había escuchado era que el violín era el instrumento más difícil de agarrar. Yo dije, no creo. La cosa es que me puse pilas, porque si es que era cierto yo no iba a llegar al estreno. Y en noviembre, por medio de la maestra Anita Correa, ubiqué al maestro Chimango Lares, violinista peruano. Y él me comenzó a enseñar. Yo iba a su casa los sábados, domingos, allá por Chorrillos, y practicábamos con el violín. Con el paso del tiempo llegamos a mediados de junio, julio de este año y comenzamos recién ahí a hablar con el músico de la obra, el profe Benjamín Bonilla. Y comenzó a componer algunas canciones. Yo le proponía, él componía, volábamos algunas, quedaban algunas. Y al final, es como que de todo el proceso me quedé solamente con dos canciones tocadas en violín. Pero fue demasiado difícil. O sea, a mí sí me ha costado bastante agarrar el violín. Pero ya cuando ves los frutos y ves cómo Janja fluye con la música en el escenario, dices, ah, qué chévere. Bueno, fue hermoso, hermoso. Lo que significa para mí participar en esta obra, creo que es bastante importante por lo mismo que por más que sea una adaptación de Alfonso, de William Shakespeare, igual sigue siendo, por ser una historia de William Shakespeare. Entonces, tomarlo de una manera profesional es un reto para mí. Y aparte que también por el personaje que nos han dado, bueno, a varios, ¿no? Que tenemos que interpretar a varios personajes en la obra. Entonces, el proceso actoral es diferente, ya que no te mantienes con un solo personaje, una línea de pensamiento o línea de tiempo de un personaje, sino de varios a la vez. Entonces, construir es a partir del cuerpo, la voz. Psicológicamente es, creo, un reto y creo que la obra te da también eso, ¿no? Claro, y es el hecho de estar corriendo de un lado al otro, al menos ellos. Es una maratón. O sea, yo los veo y van de un lado a otro, suben al sexto piso, bajan acá, están viendo una u otra cosa, llevando. Mucho de la obra se mantiene por la presencia de cuatro, ¿no? Pero además es súper interesante y sobre todo divertido hacer varios personajes entre nosotros, pues constantemente, si bien nos ven como cuatro o cinco personas, prácticamente hacemos como diez, veinte personajes corriendo entre uno y otro. Este tiene un mostacho, este tiene una cara más de molesto. Entonces, creo que para mí personalmente es muy, muy importante esta obra. Es la primera obra profesional que tengo y sobre todo ver el gran elenco que tiene hace que realmente me sienta más lleno con la obra. Eso es uno de los factores más bonitos también. Estar rodeado de tantos actores tan talentosos, tan buenos, muchos de ellos han sido nuestros profesores y ahora actuar junto a ellos sobre la tabla es totalmente enriquecedor porque ya no solamente es lo que te dicen, sino es lo que trabajas junto a él y pueden crecer juntos. Me parece muy, muy rico eso. Sí, sí. Justamente eso de crecer junto a quienes te enseñaron es súper importante. Para mí es un aprendizaje, cada función, cada vez que subimos al escenario aprendemos algo desde acá, desde este espacio, desde nuestro espacio teatral. Eso para mí es... Vale oro, vale oro. No tengo palabras. Es una experiencia que va a quedar impregnada en mí y creo que en todos nosotros y que va a surgir como algo bello más adelante en nuestra carrera, como personas nos está nutriendo de algo muy vivo. El teatro es vida. Bastante que es un honor, ¿no? Estamos trabajando con dos grandes representantes del teatro peruano en escena. Es de verdad, y se aprende un montón. Y lo chévere es que una cosa es que ellos te enseñan como docentes en un salón de clases y otra muy distinta es aprender de ellos con su ejemplo tras bambalinas. Claro, como colegas. Una simple conversación con ellos en pleno caberino puedes aprender un montón. Entonces, de verdad que es rico por todo lado. Desde el lado de producción hasta el lado de simplemente ir a conversar, no solamente con ellos, con los chicos que están en producción, con Jorge Moretti, con Isis, con Ángela. Todos complementan la obra de una forma u otra. Y de verdad es que es demasiado enriquecedor. Creo que deben venir a ver Patrón Leal porque es una aventura. Van a poder viajar en el tiempo a los años 20 de Perú. Van a poder ver lo que ha sucedido en ese momento y ver lo que está pasando ahora en nuestra actualidad. Y reflexionar un poco sobre eso. Porque fue escrita en la época de Shakespeare. Está basada en los años 20 de nuestro país. Pero tiene un tema y un contexto más que actual para todos nosotros. Y creo que va dedicado tanto para jóvenes como para adultos. Porque difícilmente vamos a tener en escenario a tantos buenos actores y profesionales. Pienso que es por la amplia gama de sensaciones que te puede dar la obra. He escuchado demasiadas opiniones comenzando por mis familiares que han venido desde Huanten a Ayacucho. Es demasiado variada. En realidad, no sé, en mi caso estoy de acuerdo con ellos. También tengo muchas otras ideas. Pero en realidad, no podría decirlo. Así que vengan a descubrirlo acá en Patrón Leal, en el Centro Cultural de la Católica. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche. Y los domingos a las 7. ¡Los esperamos!